¿Qué pasa gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y algunos se preguntarán ¿Qué he estado haciendo? ¿Por qué no he estado subiendo vídeos? Bueno, es básicamente por dos cosas, bueno, dos o tres cosas que yo puedo explicar. Una de ellas sería es que he estado ocupado, dos, seguramente ya están oyendo el tono de mi voz y es que estoy un poquito enfermo, estoy agripado, y tres, pues la verdad es que no sé, como que me han faltado ganas y justamente cuando hoy tengo ganas de grabar estoy enfermo, entonces pues nada más hago este vídeo para decirles que pues voy a seguir subiendo vídeos y no se preocupen. Normalmente esto siempre me llega a pasar a mí que hay veces que por ejemplo tengo bastante tiempo libre e incluso he llegado a subir vídeos diarios, otras veces que no tengo tanto tiempo libre y que he dejado incluso, creo que lo máximo que he dejado pasar sin subir vídeos es un mes, entonces es eso nada más, ahorita estoy un poquito enfermo, ya más o menos estoy recuperándome, ya espero grabar vídeos si puedo, y no me molesta mucho la garganta ni lo que es las narices, literal las narices porque me escurren mucho las narices, entonces a lo mejor hoy puedo grabar una segunda parte del vídeo de FIFA, que de hecho ya lo había empezado a grabar justamente el sábado pasado, pero pues me enfermé el domingo y justamente hoy que es jueves creo, no, jueves, miércoles, no sé ni qué día es hoy, miércoles, miércoles, es que es que, bueno justamente pues hoy lo voy a intentar grabar, espero que quede bien supongo yo, y pues nada más es eso, voy a seguir subiendo vídeos, también voy a subir otro que les aviso para que no se alteren, que de hecho estamos revisando hoy justamente la carpeta de vídeos que tengo en mi computadora, tengo uno de Minecraft que creo que lo he subido, es el 12 y lo tengo ahí, no lo he editado, no sé por qué, se me ha de haber olvidado, pero bueno entonces voy a subir eso, voy a subir algunos vídeos sin voz evidentemente, por ejemplo yo quise una partida de Modern Combat con música de fondo u otra cosa que no utilice mi voz y pues nada más, entonces pues simplemente es eso, pequeño aviso, ya van más de dos semanas creo, no, dos semanas, dos semanas y fracción creo, aunque sí creo que son más de dos semanas que no he subido vídeos, entonces pues una disculpa sinceramente, como les vuelvo a repetir esto, normalmente me llega a pasar a mí, hay veces que por ejemplo puedo subir vídeos diarios y hay otras veces que me puedo sentar incluso hasta un mes y sin subir vídeos, entonces, ya sé que eso es malo porque con eso se han de cuenta que se detiene el canal y ya no sigue creciendo, entonces de hecho creo que la última vez que había revisado suscriptores tenía 210 y algo, no sé muy bien, pero pues nada más es este pequeño vídeo de aviso, no sé qué estarán viendo de fondo sinceramente, pero bueno entonces simplemente es para avisarles eso, estoy enfermo, básicamente es una de las razones por las que no he subido vídeo, otras porque pues falta de tiempo y pues nada más, no, espero, bueno no sé, espero les haya gustado, quedaría bastante mal, bueno espero les haya servido esta pequeña información, voy a seguir subiendo vídeos, no se preocupen, como les vuelvo a repetir, hay veces que un mes incluso sin subir vídeos, eso normalmente me llega a pasar a mí por el tiempo, es decir, no tengo un horario establecido, entonces es por eso, así que nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.